Anoche se reeditó un clásico de la televisión argentina, la visita de Moria Kazán al living de Susana. Voy a recibir a la monumental Moria Kazán. Ya te quiero. Vamos, voy a decir una cosa. Silencio. Por favor, te dije que al perro no le gustan los estudios. Pero a este sí, a este sí. Pero no tiembla, Moria. No, ahora ya dejó de temblar. Ahora ya se acostumbra, pero ahora igual verá para presentártelo. Una cosa así. Mirá lo que es. Yo no vení, mi vida no, no. Cristóbal, mi amor. Cristóbal, vení. Viste, no salga a comprar, no son animales, me embromó la presentación. Acá, acá. Tembla, ahí donde dice Moria por tener tu luz. Ay, qué divina, qué buena que cómo cuidás la luz ajena, no como otras. No como otras. Moria es tan fanática de las técnicas de rejuvenecimiento. Que la charla derivó en confesiones de mujeres de 30. Mañana me interno en la clínica de una de la tarde a ocho de la noche. Para hacerte la orto, ¿qué? Me hacen de todo. La orto, ¿qué? Horto molecular. Horto molecular. Es curarse por las cosas que vos misma tenés. Es un vampirismo. Yo me cuelgo. Ah, lo de la sangre. En este momento yo tengo 30. Me fui 30 para atrás. Bueno, puede ir mañana a la mañana. 30 para atrás. ¿Mañana a las ocho abre? Sí, absolutamente. En un momento las dos figuras terminaron hablando de huelles y perros perdidos. Pero para descansar. ¿Qué? Se quedó tranquilo. Claro. Yo te digo lo que no le gusta al perro. Ni las luces ni el ruido. Bueno, conmigo está zonado porque yo lo meto en todo lo que no le gusta a él hasta que le gusta. Porque antes temblaba y ahora no tiembla. También hay que hacerlos a nuestra manera. Toma agua. ¿Le diste agua? No me acuerdo si le dio. Ay, María, ¿por qué me haces? Ay, qué. ¿Querés, mi amor? ¿Querés? Cristóbal. No quiere. No, mi amor. Yo lo tenía a pupú. Yo soy de lo peor. Lo dejé en la quinta mía. Y cuando fui a ver el casero, el perro se le había perdido y no sabía cómo decírmelo. Ah. Quería que yo me iba a morir. Y me dijo, se fue pupú. Digo, ay, la verdad, qué suerte. Porque, ay, claro. No era porque sea un monstruo. Porque no sé cómo darle cariño. El perro no entendía nada. Porque yo lo quería y al mismo tiempo lo cacheteaba. Entonces decía, pupú, te amo, te amo. Y le pegaba. Entonces el perro, decía, ¿qué hace esta loca? Las dos tuvieron una relación apasionada con los hombres. Incluyendo algunas separaciones escandalosas. Sin embargo, Moria pudo aclarar que todavía no cortó con Gerardo. ¿Cortaste con el contrato con Gerardo? No, 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 no. Yo firmé un contrato muy importante para poner un resto que tiene, el mismo de acá, que es impresionante. Ah, que es Córdoba. Que tiene toda una infraestructura teatral. Sí. Y todavía no tengo decidido lo que voy a hacer en el verano. Yo tengo que ver dónde va mi corazón y dónde va mi bolsillo. Por supuesto. Ay, mi, mi, mi. La temporada anterior, Moria la dejó por el piso a Susana con sus clases de gimnasia. ¡Upa, la, las! ¡Eso! ¡Me acarició, dos! ¡Me acarició, dos! Este año prácticamente la acuesta en el sillón cuando amenazó con revelar un cacho de las intimidades que conoce de la Jiménez. No, ahora voy a contar de la señora. ¿De qué señora? De vos. Ah, qué susto. Vos estuviste con cacho también. Ay, pero no estuve, Moria. Pero estuviste. Bueno. Verano. Es el verano. Que me acuerdo que me dijiste que no te había gustado una cosa. ¡No! Te lo digo, te lo digo. Digamos que te lo digo. ¡No, no estás loca! Pero por favor. Pero por favor. No digas nada, te mato, ¿eh? Digo todo. Vos no me preguntás de mí, yo te digo de vos. Yo, pero si... No, todo igual, igual no te digo. Yo estoy bien, mi, por favor. No, no te voy a hacer ganas. No, te quiero. Esperá. Moria, miren este, prima. Un poquitito, no. Ellos habían tenido un romancete en el verano. No, esperá. Cuando vienen acá, hay alguna... Vos tenés un romance en el verano, te gusta mucho un tipo. Y después, cuando venís acá o cambiás de atmósfera, hay cosas que en el verano o en el favor de la pasión... Y al cambiar la estación, no. Y cuando cambiaste de estación, viniste y vi que es... Sí. Que alguna cosa que no te gustaba mucho... Yo me acuerdo. No, lo que pasa... No, lo que pasa... Aclará, porque parece... Pero no era nada físico, no. No, no, no era de una cosa de virilidad y eso. No, no. No, era una cosita. Zapatos. Zapatos y la mano... Bueno, la mano rara, como dedo tambor, una cosa así, ¿no? Vos te quiero, Cacho, perdón. Te quiero, los zapatos... ¿Por qué te podés acordar de hace 25 años? Pero ¿cómo te voy a acordar? Yo tengo una memoria de bestia. Y además, en esa época que estábamos recontra, Tachango guiando las dos. Guacha, no me metas siempre aquí, embargo. No, pero... Esta es de lo peor. Yo no la tengo. Esta peligrosa mamita. Yo cuándo. Pero no. La azul. Pero yo no... Hacíamos casting de sábanas como locas las dos. Por favor, Jiménez, te lo supo. Yo no, ese verano, bueno. ¿Va cómo se ríe el cámara? Aquí está todo rojo. Ay, qué tesoro. ¿Por qué es el ruso? ¿Qué es colorado? Ah, por eso. Pero veo que se va poniendo rojo en este color.